Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Viajamos a la localidad de Hernando, en el centro de la provincia de Córdoba, en donde visitamos a un productor en plena labor de cosecha, quien se caracteriza por su inquietud y búsqueda permanente de mejoras, incorporando continuamente innovaciones a su planteo productivo. Con él, revisamos la utilización de herramientas de precisión que ha incorporado en sus equipos, y en particular, conversamos sobre los beneficios que él considera que dichas herramientas le brindan a su labor. Mi nombre es Daniel Beltramino, soy de la zona de Hernando, de provincia de Córdoba. Estamos a unos 120 kilómetros hacia el sureste de Córdoba. Estamos en una zona prácticamente agrícola, se hace acá soja y maíz. Producimos en nuestros campos, que tenemos una parte arrendada y una parte propia. El 50% de los campos van a maíz. Hacemos mitad maíz, mitad soja. Ya venimos con este sistema de hace varios años. Y se nos está... bueno, vemos que funciona, anda. Yo empecé a hacer siembra directa en el año 89, ya hace varios años. Nosotros empezamos en el 2004, con esta cosechadora que se ve acá, y con un equipo aglíder de mapeo. Es todo lo que... ahí se arrancó. Bueno, nosotros arrancamos haciendo agricultura de precisión, si se puede decir así. En el 2004, que empezamos a hacer mapeo, hicimos dos años de mapeo. Después, ya sí pusimos los equipos en la sembradora. Por ejemplo, arrancamos con monitor de siembra, que es muy importante eso, tener la sembradora con un monitor. Eso permite ir más tranquilo arriba del trayector del operario que está, que va viendo que la sembradora siembra. Cualquier desperfecto, bueno, hay alarmas, maneja todo. Después, incorporamos los de siembra variable. Tenemos nosotros en nuestra sembradora, tenemos en fertilizante y en semilla, porque no hacemos doble fertilización, sino hacemos simple fertilización. Y tenemos, bueno, en los tractores, pilotos automáticos, todas esas cosas. Porque en ese momento, hace ya 6 años, 6, 7 años que tenemos el equipo Berion, recién empezaban o recién había equipos y estaba hidráulico y mecánico. Bueno, no es por nada, pero no me satisfizo la parte mecánica. Me gustó la parte hidráulica y, bueno, entonces elegimos a Berion, que, bueno, aparte que son equipos que andan muy bien, no tienen problemas de desgaste, no tienen problemas de rotura, excepto, bueno, alguna manguera que se puede pinchar nada más, pero cualquier taller de hidráulica se soluciona. Y es un equipo muy, ¿cómo decirlo?, muy bien hecho, digamos así, o muy sencillo en el sistema de que no se rompe, no tiene problemas. Es solucionable porque uno mismo soluciona los problemas, no tiene nada, nada fuera de lo común. Y vuelvo a insistir, el sistema hidráulico, de lo que yo he visto, estudiado, me gusta más y anda muy bien ese sistema. Por ejemplo, nosotros, el sistema este hidráulico, del equipo Berion, nos permite, hacemos la cabecera primero, y después, en los dos primeros surcos que empieza el lote, ahí uno regula la máquina que arranca y pare en esos dos primeros surcos. Entonces, ¿qué evitamos esto? No gastamos semillas, no superponemos en la cabecera, porque el problema del maíz, uno cuando superpone siembra, se cae, rinde menos, gasta semillas. Entonces, uno con esos equipos lo puede hacer, inclusive en las cuñas, se puede dividir la máquina, si es una máquina grande, se puede hacer por secciones, que es también muy importante, y eso beneficia todo el sistema de dinero que uno gana, tanto sea fertilizante o como semilla. Así que, bueno, eso es una de las ventajas que esto tiene. Bueno, nosotros hace dos años que incorporamos al sistema Berion el piloto automático que lo usamos en el tractor y después en la cosechadora. Usamos el mismo monitor, digamos así, lo único que cambiamos nomás es la antena y el monitor, nos sirve todos los mismos equipos, y se usan en las dos maquinarias. Por ejemplo, en el tractor, ¿cuál es la ventaja que nosotros vemos? Se trabaja más horas durante el día, el operario va más cómodo, porque si bien va sentado arriba del tractor, pero es distinta la tensión que tiene, presta más atención a otras cosas que, si uno siembra manual, como se sembraba antes, se les pasan de alto. Entonces, en el tractor y la sembradora funciona, es decir, anda bien. Y en la cosechadora, otra ventaja que yo le veo es que la plataforma va siempre al 100% llena, es decir, trabaja al límite siempre, no lleva medio metro, un metro al costado vacío. Es otro beneficio, costo para uno, porque la máquina va siempre llena, el gasoil gasta lo mismo, pero funciona más. Y también el operario tiene más tiempo en revisar todas las cosas que normalmente no le presta atención, si va concentrado manejando. Entonces, todo es toda una ventaja, es decir, mejor si uno lo va a sacar, el costo que tiene un piloto, con el costo financiero, o lo que redunda, digamos así, el piloto, mejor demora más años en pagarlo, digamos así. Pero todo ese tiempo uno va ganando un montón de cosas, inclusive en los pilotos están cambiando cosas todos los años, este es como el teléfono, todos los años sale algo nuevo. Y entonces, el tipo que va arriba, el operario va mucho más cómodo, es más fácil. Bueno, en todo esto, lo que nosotros vemos, que es decir, nos está dando buenos resultados, y con respecto, digamos así, a la zona, estamos bastante bien, varios quintales, digamos así, o kilos sobre la media de la zona, yo supongo que debe ser, bueno, gracias a todo lo que uno está haciendo, y la tecnología esta, que hoy está a disposición del productor, vale, aunque si usted habla así, dice, cuesta tanto, y por ahí son un poco reacios a gastarla, vale la pena, es decir, se paga, y se paga bien, y da buenos resultados. La próxima semana, continuaremos con la segunda parte de esta nota, conversando sobre los ensayos, y manejos agronómicos de precisión, que este productor innovador, realiza en su producción. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar, para continuar compartiendo, Campo de Precisión. ¡Gracias!